Arrancamos señores oficialmente, ya somos grandes, jueves 10 de la noche. Está comenzando aquí en la pantalla de TN, ahora sí tengo el audio. Comenzamos, programa recontra cargado. El día de hoy mucha información, en un día difícil para el gobierno, ¿eh? El 32% de pobreza que se conoció esta tarde, el dólar que tuvo una semana agitada una vez más. Vamos a estar por supuesto conversando de todo eso aquí en el programa. Pero atención, se está por estrenar la semana que viene una película, un peliculón, la pude ver hace dos días. Tremenda película, el gran éxito que se viene. Se llama 4x4. Y me contó Santiago García, el crítico de cine de Radio Mitre, que es la primera vez que una película se mete de lleno y de verdad profundamente en la problemática de la inseguridad, en la problemática de la justicia por mano propia. Así que vamos a estar aquí esta noche hablando de ese tema con dos de sus protagonistas, con el señor Luis Brandoni, amigo de la casa, y Peter Lanzani, ¿eh? Que le damos la bienvenida, que no había venido nunca al programa, así que estaremos charlando largo con ellos sobre este tema que preocupa tanto a la sociedad. Pero por supuesto, las notas del día con los especialistas, la señorita Lucía Salinas, que tiene la estrategia de Florencia Kirchner para no volver de Cuba. Lu, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Te vamos a contar qué puede llegar a pasar al 4 de abril, cuando la justicia le puso fecha a Florencia Kirchner para que regrese a nuestro país. Ella permanece en Cuba, se está realizando unos tratamientos de salud. La justicia no está muy convencida de los certificados médicos. ¿Qué puede pasar al 4 de abril si Florencia Kirchner no se presenta y si llega a pedir una nueva prórroga? Esa es la gran pregunta. Y si Florencia no vuelve, ¿quién se hace cargo? ¿Qué juez se hace cargo de que Florencia se quede en Cuba? Hay una estrategia judicial, todos los detalles esta noche. Pero también, María Eugenia Vidal preocupada, Santiago. Exactamente, la espiaron a la gobernadora. Te voy a contar hoy, Diego, algo se estuvo charlando y se publicó también. Pero hoy te voy a contar qué habló con Mauricio Macri y quiénes la llamaron muy preocupados sabiendo de su enojo. Ok, preocupada María Eugenia Vidal porque sabe que la espiaron. Muy inquieta. Muy inquieta. Señores, programa recontracargado, todo eso esta noche. Acá en Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes. Es presentado por Despegar.com Muy bien, ahora sí lo prometí. En un rato hablamos de pobreza, en un rato hablamos del dólar, en un rato hablamos con Luis Brandoni y con Peter Lanzani, dos generaciones de actores, dos actores excelentes que hablan en su nueva película sobre inseguridad. En un rato vamos a estar charlando con ellos. Lucía, Florencia Kirchner, ¿vuelve o no vuelve a la República Argentina? Y si no vuelve Florencia, ¿qué pasa? Bueno, Diego, te vamos a contar tres posibles escenarios de Florencia Kirchner. Recordemos un poco, Florencia Kirchner se encuentra en Cuba porque está recibiendo tratamiento por unas afecciones que ella padece. Esto es lo que dijo Cristina Kirchner ante la justicia. Presentaron certificados médicos que para la justicia no son suficientes. El Tribunal Oral Federal 5, que es el que le dijo a Florencia Kirchner que debe regresar a la Argentina el 4 de abril, pidió que el cuerpo médico forense que depende de la Corte Suprema de Justicia analice esos exámenes médicos que presentó la defensa de Florencia Kirchner. ¿Qué dijo el cuerpo médico forense? No está toda la historia clínica completa. No se puede llegar a un diagnóstico completo si falta esa documentación. Aparte de eso, lo que se le pidieron es que presente más información, más detalles de qué tratamiento se está recibiendo, de cómo es su tratamiento ambulatorio, de cuántos días efectivamente Florencia necesita para regresar al país. ¿Cuánto había pedido la defensa de Cristina Kirchner y de Florencia Kirchner? En su momento 45 días. 45 días, un montón. El 21 de marzo se venció el plazo para que Florencia se presente antes de la justicia. Florencia no se presentó, sigue en Cuba. Y los jueces le dieron un plazo intermedio. Le dijeron que en 15 días desde el 21 de marzo tiene que regresar, es decir, el 4 de abril. Perfecto. Te quiero hacer un punto acá, porque acá está la problemática. Acá está lo que charlábamos el otro día con Rolando Barbano, que hoy está aquí de columnista invitado. Un rato lo hablábamos en la radio. ¿Qué es lo que decíamos? ¿Cómo puede ser que Florencia Kirchner, que tiene a su madre con cinco pedidos de prisión preventiva, y ella misma, la propia Florencia, está fuertemente investigada y está procesada por delitos graves y que tienen penas de prisión, hayan podido salir del país? Ahora, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no vuelve? Su propio abogado, Carlos Beraldi, que es abogado también de Cristina Kirchner, dijo, la verdad, el 4 de abril no vamos a volver. El propio Juan Grabois, que si lo tenemos me gustaría verlo, Juan Grabois, un hombre de los movimientos sociales, un hombre que trabaja para la reelección de Cristina, para la campaña de Cristina, dijo que sería un error de Florencia volver a la República Argentina, así que ya está toda dispuesta la estrategia de Florencia para quedarse en Cuba. Hablemos de los escenarios, ahí estamos viendo el tuit de Grabois, fíjense, espero que Florencia Kirchner no cometa la ingenuidad de volver al país, es obvio que la van a encarcelar para dañar a Cristina y condicionar el proceso electoral, que sigue el ejemplo de Stornelli, ahí está la chicana contra el fiscal de los cuadernos, y se quede en Cuba, atención, hasta octubre, especulación electoral pura. ¿Cuáles son los escenarios, Lucía, que hay si Cristina decide que su hija no vuelva o si Florencia decide no volver? Bien, vamos al primer escenario, que es el que la justicia desea. Florencia regresa el 4 de abril y se presenta dentro de las 48 horas ante la justicia federal, es decir, en Comodoro Pi. En este tribunal, ¿por qué? Porque el Tribunal Oral Federal 5 es el que va a llevar adelante el juicio de la causa Los Sauces, que es la inmobiliaria de la familia Kirchner Rodé, Florencia está procesada por lavado de dinero. Un segundo escenario posible. Sí, pide una prórroga. Que el 4 de abril, el abogado Carlos Beraldi se presente en Comodoro Pi y pide una nueva prórroga. Ya Beraldi dijo que el 4 no van a estar. O sea, de mínima pide una prórroga. De mínimo puede pedir una prórroga porque lo que están diciendo es que los médicos en Cuba a Florencia Kirchner no le están dando el alta para viajar. Y esto es lo que el cuerpo médico forense aquí en nuestro país quiere saber, Florencia Kirchner está en condiciones de subir un avión o no. Para esto, el cuerpo médico forense dijo que la tiene que ver en persona. Que no basta solo con los certificados médicos. Bien. El tercer escenario. El más importante. No vuelve. Florencia, ¿qué sucede si no regresa al país? Hay una primera cosa que tener en cuenta y es que Florencia no tiene prohibición de salida del país, como Cristina Kirchner tampoco lo tienen. Están obligadas por su situación judicial a informar ante la justicia... A cada lugar donde van y cada movimiento que hacen. ...sus movimientos. ¿Qué dicen en los tribunales de Comodoro Pi? Que, como no hay fecha de inicio del juicio, ni los sauces, ni Otesur, que es otra causa por lavado de enero, donde Florencia también está procesada, iba a ir a juicio oral con su madre, con su hermano Máximo, no hay mayores riesgos por ahora. ¿Qué dijeron hoy cuando les consultamos? Y si Florencia no regresa, ¿qué sucede? Recordemos que Florencia no tiene fueros, porque Máximo tiene fueros como diputado, Cristina tiene fueros como senadora, y Florencia no tiene ninguna protección judicial. En principio, lo primero que dicen en los pasillos de Comodoro Pi es que, como no hay fecha de inicio de juicio, no hay un problema inmediato en el caso de que Florencia Kirchner no se presente. Pero si no se presenta, tiene que haber un pedido de prórroga para que el tribunal vuelva a analizar su situación. No puede no presentarse y no solicitar una prórroga que justifique su ausencia. En caso de que no haya nada que justifique su ausencia, no se descarta que la declaren en rebeldía, porque es la justicia la que le está diciendo que ella debe regresar a la Argentina el 4 de abril. Muy bien, es tema importante que seguiremos desarrollando. Atención, en un rato en este programa vamos a hablar de la película 4x4. Vamos a hablar de la película 4x4. Esta película, insisto, por primera vez habla de un tema tremendo, como es la inseguridad. A pesar de que hace por lo menos 10 años que la inseguridad es uno de los principales problemas, de las principales preocupaciones que tiene la gente, uno lo ve en las encuestas, está siempre la economía, la inflación y la inseguridad. A pesar de eso, a pesar de que es una de las máximas preocupaciones de la gente, nunca en la Argentina se había ocupado el cine con tanta contundencia y con tanta vehemencia del tema como es la película 4x4. Pero además, no solamente habla de inseguridad, habla también de la justicia por mano propia, de cómo reaccionan los ciudadanos ante estas situaciones. Quiero que vean el tráiler de la película, que se metan en este universo y en un rato, junto a Rolando Barbano, experto en policiales y los protagonistas de la película. Vamos a ir desmenuzando este tema. Mirá el tráiler, un segundito, dale, míralo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los días en el debate público, pero acá hasta ahora el cine no lo había tomado, no lo había agarrado y no había hecho una película de manera tan contundente, con esta problemática como eje, como centro. En un rato hablamos con los protagonistas. Daddy Briva también protagoniza, está de gira en Córdoba, por eso no pudo venir acá. Pero estamos con Luis Grandoni y con Peter Lanzani. Vamos a charlar en un segundito nada más, con ellos dos sobre esta temática. Pero antes, Vidal preocupada, Santiago. Vidal preocupada por el espionaje. Sabe que la espían. Habló con el presidente. Exactamente. Contemos un poquito la historia. En el allanamiento que hizo el juez Ramos Padilla, para, en el caso de Alesio, se secuestró una carpeta que decía María Eugenia Vidal. Allí se contaban hechos de su vida privada y relaciones que tenía la gobernadora. Cuando Vidal se enteró, me dijeron que puso el grito en el cielo. ¿Relaciones personales incluso? Relaciones personales. Vidal, obviamente, lo primero que hizo fue llamar a Mauricio Macri, porque ella tenía y tiene la sospecha de que la espiaron desde la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, que responde, obviamente, al gobierno. O que debería responder al gobierno. Debería, exactamente. Bueno, lo llamó Macri, porque se enteró que hay dos policías que están presos, ahora vamos a ver los nombres, que trabajaron en la AFI después de que fueron expulsados de la policía bonaerense. La famosa mano de obra desocupada. Mirá, acá están las fotos. Que lo retomaron ahí en la AFI, en la Secretaría de Inteligencia. Aníbal D. Gastaldi y Ricardo Bogoliuk. Los dos están detenidos, acusados de extorsionar junto a D'Alessio. Estos son los dos que laburaban en la misma oficina que el empresario Marcelo Echevest, o no, que luego se supo que se conocían todos. Exactamente, se conocían todos. Ellos formaban parte de la policía bonaerense, tenían cargos jerárquicos dentro de la policía. Cuando Ritondo se entera, los echa de la fuerza. Un año después, esto fue en 2016, en el 2017, Ritondo se entera que trabajan para la AFI, o sea, para Gustavo Arribas y para Silvia Magdalani, dos funcionarios de extrema confianza del presidente de la nación. Ritondo se reúne con ellos y le dice, no pueden trabajar acá porque nosotros los echamos de la fuerza. Pasa un año y Vidal se entera que son los dos que están acusados de haberla espiado. Es impresionante la trama. Es impresionante. Y Vidal habló con Macri. Claro, bueno, Vidal se entera de todo esto, se reúne con Ritondo y lo llama al presidente de la nación. Por teléfono hablar. Lo llama por teléfono el fin de semana. O sea, escucharon todos la conversación. Es posible, es posible. El presidente le dice, imagina, María Eugenia, que yo no tengo ni tiempo ni ganas de que alguien te espide. Pero me contaban... Perdón, Vidal le preguntó a Macri como si hubiese posibilidad de que esto fuese una orden del propio presidente. No, la frase es esta, estoy preocupada. Ah, correcto. Macri se entera de esto, ella le cuenta toda la historia que le contamos recién y el presidente le dice, voy a averiguar, pero de ningún modo es un disparate pensar que la AFI le estuvo espiando. María Eugenia Vidal habla con su entorno. De hecho, Ritondo también sospecha que a él también lo espiaron. Y Vidal, a partir de allí, dicen que está un poco más tranquila. Pero recibió dos llamados en las últimas horas. Uno de Gustavo Arribas, el señor 5, tenemos los nombres ahí. El titular de la AFI, gran amigo de Mauricio Macri. Exactamente. De hecho, vive en el departamento de Macri. Bueno, juegan al fútbol juntos, él lo puso ahí porque decía que necesitaba un nombre de confianza. Siempre al titular de AFI se le dice el señor 5. Exactamente, Gustavo Arribas, íntimo de presidente de la nación. La segunda de arriba, Silvia Magdalani, también es de mucha confianza de Mauricio Macri. Es la segunda de la AFI. Ambos llamaron a Vidal para decirle no tuvimos nada que ver con esto. Pero eran agentes orgánicos de la AFI los que la habían espiado. O sea, está confirmada, el espionaje está confirmado. El espionaje está confirmado, hay una carpeta. Y dentro de la AFI reconocen que hay agentes orgánicos que se cortaron solos y que espiaron ni más ni menos que a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Que hoy están presos. Con lo cual, hay todo, en la política hoy hay mucho ruido con este tema, hay muchos que se sienten espiados, comenzaron a cuidarse. Te cuento un dato, por ejemplo, el jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvay, hace revisar todos los días su despacho para ver si hay micrófonos. Lo mismo que hacía el presidente que lo contamos en el miembro del programa. Bueno, y a Vidal también. Todos los días revisan el despacho a diario. A diario. Porque temen que los estén espiando. Vidal dice en la intimidad, no tengo nada que ocultar, pero no me gusta que se metan en mi vida privada. ¿Y a quién le puede gustar? Imaginate. Y se metieron en la vida privada que es lo único de lo que tiene celos Vidal. Viste que Vidal en general muestra todo, pero la familia la resguarda, ella está separada y se habla en esa carpeta de relaciones que ella había tenido supuestamente con determinadas personas. O sea, encima el espionaje no era exclusivamente político, no era saber si pensaba o no pensaba desdoblar las elecciones o cuánto pensaba ofrecerle en la paritaria docente a los maestros, sino que directamente se metía con si estaba en pareja, si estaba viéndose con alguien. Exactamente. Vida privada pura. Pura, exactamente. Por eso está tan enojada, se lo planteó el presidente, de hecho, bueno, insisto, Arribas la llamó para plantear este tema. Ahora acá lo que estás contando... Y después se va a sumar una protagonista de mucho peso. Ahí va. Lo que estás contando, más allá de la situación en particular de la información que es muy buena, hay evidentemente una interna totalmente descontrolada en la Secretaría de Inteligencia. Bueno, a tal punto... Totalmente descontrolada. Te voy a pasar un dato político. Vidal está pidiendo que cierren la AFI. Vidal está pidiendo que cierren la AFI y es algo que ya había pedido Elisa Carrió. Así es. Con lo cual, son dos mujeres que tienen una trascendencia muy importante en el gobierno que le están pidiendo a Macri que cierre la AFI. Muy bien, es tremendo. Dame el trailer, dame el trailer de 4x4 una vez más porque quiero compartirlo con ustedes, quiero que lo vean los protagonistas y quiero que nos metamos en este universo, en un universo que propone la película impresionante, que no te da respiro pero que te pone de frente, te choca cara a cara con esta realidad, la inseguridad, la principal preocupación de los argentinos y la justicia por mano propia. ¿Lo tenemos? Míralo. Míralo. Hola, bienvenido a Bordo. ¡Silencio! Estamos con los protagonistas acá de la película. Luis Brandón y Peter Lanzani. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Luis ha venido un par de veces, Peter primera vez. Así que te agradecemos que estés acá. Tremenda la película. Realmente, como dice el tráiler, no te da respiro. Dejame arrancar con Peter, que lo veíamos recién ahí con esos gritos desesperados, esos gritos ahogados. Voy a tratar de no spoilear nada, de no contar nada de la peli, porque yo la vi. Sí, ¿viste cuando ves una peli y te gusta? Tenés ganas de contarle a todo el mundo cómo es la película. Voy a tratar de evitarlo, así la gente va al cine. Pero digo, estás básicamente encerrado en esa camioneta. Vos sos un ladrón que va a robar un estéreo y queda encerrado más de cuatro días adentro de una camioneta. Exactamente. Totalmente bloqueado. No cuento más nada, Beto, ya está. Ya conté un montón. Y a partir de ahí se desarrolla la película. Exactamente. Está metido de lleno el tema de la inseguridad, el tema de la justicia por mano propia. ¿Cómo hiciste para laburarlo? ¿Es una temática pesada, difícil, que despierta polémica? Mirá, es una temática que es pesada. Es difícil, sabíamos que iba a despertar polémica, pero lo que más buscábamos era debate. Lo que nosotros hacemos es cine. El cine no deja de ser también entretenimiento, ¿no? Pero tocando un punto así tan tabú quizás en nuestra sociedad, en nuestro país, que nos preocupa hace un montón de tiempo, pero lo bueno es que genera debate. Te plantan los diferentes personajes en todas las veredas posibles para que después cada uno pueda tener su opinión y genere eso, básicamente. Y la peli es una peli de género. Arranca teniendo una temática y cuando entras pasa a ser una película completamente diferente, de supervivencia, casi como un náufrago, te diría. Sí, tiene cosas de náufrago. Tiene ahí como sus compañeros también adentro de sus amigos, adentro de la camioneta. Pero fue una peli muy difícil de filmar. Me imagino. Un tour de force, laburamos bastante en el personaje. Un laburo impresionante, Céspita. Muchas gracias. Felicitaciones simplemente como espectador, obviamente, porque es un impresionante laburo. Y vos, Beto, también tenés un personaje del cual no voy a decir nada, porque también plantea, me parece, se mete en el corazón. Es el que abre este debate de alguna manera. Es el que dialoga y plantea esto que estamos charlando. A mí me parece que esta es una película. No es una crónica policial, es una película, felizmente. Y tiene una gran habilidad, el guión y la dirección, y por supuesto el extraordinario trabajo de Peter, de incomodar al espectador. Totalmente. Que probablemente tome partido inmediatamente en un primer momento de la película, por una parte, y a medida que transcurre esta película, se cuestiona, ¿no? Aparecen las cuestiones. A ver, a ver, ¿cómo era lo que yo pensaba? En una de esas no están así. A mí me parece que ese es el valor verdadero de la película, y que nos permite a nosotros saber que es un film, que es una ficción, tomar distancia, no involucrarnos socialmente con eso. Pero es una buena manera de ver cómo son las cosas, desde distintos puntos de vista, en una sola película. Insisto con esto, porque a mí me llamó mucho la atención, y fue lo que más me atrapó de la película, de arranque. Después, obviamente, de las actuaciones, el guión, ¿no? Pero lo hablamos con Santiago García en la radio, crítico de cine. ¿Cómo puede ser que hasta ahora el cine no haya reflejado, o no había reflejado hasta ahora, esta problemática de manera tan cruda? La principal preocupación de los argentinos es la inseguridad, y casos, Rolando Barbano, te doy la bienvenida, experto en policiales. Entonces, casos de justicia por mano propia todos los días. Antes de ayer, charlábamos de este hombre que había sido prácticamente ajusticiado o asesinado por un grupo de vecinos, porque pensaban que era el padre de un violador cuando no tenía absolutamente nada que ver con nada. Sí, de un violador que resultó ser inocente, no ser el violador. El tema es que la justicia por mano propia es, de alguna manera, un síntoma de una enfermedad crónica que tenemos en el país, que es la inseguridad. Cuando vos te pones a pensar en la inseguridad, cuando podés analizar, tenés que pensar en cuestiones como las que muestra 4x4, el robo del estéreo. El robo del estéreo en sí, que da comienzo a la película a 4x4, no es una noticia que vaya a salir en los diarios. Ni de casualidad, si hay 200 por día. Pero sí es un hecho que va a hacer que no solo la víctima se sienta ultrajado y que está viviendo en la anomia total, sino todos los que lo rodean. Yo, analizando esta película, pensaba, bueno, ¿dónde se puede reflejar esto? ¿Cómo podemos explicar por qué está creciendo la justicia por mano propia? ¿Qué está pasando? ¿Es algo que está creciendo? Esa es una pregunta que quería hacerte. ¿Es algo que crece? Está, lamentablemente, creciendo. Digo, ¿por qué, lamentablemente, antes que nada, la justicia por mano propia es un delito? Es la respuesta delictiva a un delito. En este caso, ¿qué estamos viendo como sociedad? Bueno, pensemos en los motochorros, en la ciudad de Buenos Aires. Crecieron los robos de motochorros un 10% en dos años. Esto es un hecho claro. ¿En qué se traduce 30 robos de motochorros por día? ¿Qué hace la policía ante esto? Porque ahí es donde entra la justicia por mano propia. ¿Qué hace la policía con esto? Detiene un motochorro cada dos días. ¿Qué hace la justicia con este motochorro detenido cada dos días? Pensemos en las proporciones. 30 robos denunciados por día, un detenido cada dos días. ¿Qué pasa cuando van a la justicia? Los liberan al 90% los motochorros detenidos en la ciudad de Buenos Aires en 48 horas, máximo. Casi que no es un delito. Claro, casi que dejó de ser un delito. ¿Por qué? Por el sistema, cómo está funcionando. Ahora, te pregunto, ¿hay una diferencia grande entre justicia por mano propia? Hay otros elementos que colaboran con esta situación. Yo recuerdo en la época de la moda del robo de los pasacassets, también robaron 13. ¿13? 13. Increíble. Tuve la suerte de no ver a ninguno porque yo perdí los estribos. Digo, iban a una calle del centro de Buenos Aires a venderlos y cuando uno llamaba a la empresa de seguros, decía, ¿cuál era la marca? ¿Iban a comprar a la calle Libertad? Ahora, digo, eso también tiene que ver con algunas deficiencias que van más allá de los organismos oficiales. Sin duda. Tiene que ver con una organización social. Por eso te decía que es un problema crónico. También es dificultosa. Pero acordate, Beto, cuando pasó eso de tu secuencia de robos de estéreo, apareció el ingeniero Horacio Santos. El primer caso siempre mático de justicia por mano propia. Que mató a dos chorros. Digo, ¿cuál es la situación y qué debate se despertó ahí? El Estado no está dando respuestas ante algo que nos está pasando a todos, algo que estamos viviendo todos los días y quizás algunos piensan, bueno, tengo que tomar yo la justicia y yo tengo que dar una respuesta. Donde está la famosa ausencia del Estado que tantas veces mencionamos, en este caso es clarísimo. Claro, ¿cuál es el problema? Porque en la película, perdón, me hiciste acordar, Beto, porque él dice 13 veces, en la película, corríjame, 28 veces le roban al que inventa toda esta cuestión de la camioneta y demás, que tiene esta conversación con el ladrón, le dice, a mí me robaron 28 veces. Y hay un momento de la película donde empieza a contarle uno por uno los robos y es impresionante. Me está retando, Beto, me está retando. Yo te juro que no, 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 pero te juro que... Beto, me matás. Yo creo que estamos bien, estamos en el límite de justo. Estamos en el límite. Estamos en el límite. ¿A vos te pasó, Peter, algo de esto? ¿Tuviste algún hecho de inseguridad? ¿Cómo te cuidás en tu día a día? Por ejemplo, vos, ustedes dos son conocidos, eso también muchas veces llama la atención. No, me cuido, me cuido, tengo, tengo, voy alerta, por así decir. Pero sí, se sabe de lugares que están liberados y me ha pasado quizás no así con arma en mano, pero de que me rompan el vidrio, me roben una mochila con resúmenes escritos a mano y la verdad que tampoco que se van a hacer un mango por eso. Y la verdad es que te sentís ultrajado. No es la mejor situación en la que uno se puede estar, pero bueno, es algo que sucede todos los días. Es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, pero la verdad es que hay que tratar de encontrar alguna solución. Y creo que generar el debate, que es lo que genera la película, es lo más interesante para sentarse a charlar y ver lo que sucede, porque te plantea diferentes puntos de vista, desde los vecinos cómo se ponen, desde cómo agarran un ladrón, desde cómo lo atrapan a mi personaje, a Ciro, desde lo que le sucede a Ciro, también desde su problema de que es un ladrón y cómo se ve reflejado él en su karma para con su familia y el personaje de Daddy, cómo lo atrapa para obrar con justicia por mano propia de un tipo que le vienen robando hace un tiempo. Entonces, ninguno de los personajes está justificado, ninguno de los personajes del todo es malo ni del todo es bueno. Pero todos tienen sus razones. Pero todos tienen sus razones para hacer lo que hacen. Pero en definitiva, hay razones que están más justificadas que otras. Porque si no, esto es, yo voy por encima de uno, y voy por encima del otro y nos terminamos matando. Ahora quiero que repasemos, Rolo, a alguno de los más importantes. Vos mencionabas Ingeniero Santos, pero está Villar Cataldo, está Willio Yarsun, el carnicero también. Hace poco el caso de Crescenti, unas declaraciones del Pollo Sobrero también, que dijo hace poco, si alguien entra a mi casa los mato a tiros o los bajo a tiros. Ustedes a los dos le pregunto, ¿les modificó esta película o debatirlo profundamente o ponerse en la piel de estos personajes que les tocó? ¿Les modificó algo de lo que venían pensando con respecto a la problemática y la inseguridad? ¿Les cambió en algo? ¿Les aportó una mirada distinta? Yo creo que me va a cambiar una vez que estrene y escuchar los puntos de vista, reacciones, puntos de vista, las cosas que puedan llegar a decir. A mí, te voy a ser sincero, cuando empecé a filmarla, lo que era más el desafío, era más filmar con Mariano, que es un director maravilloso, un guión que tiene vueltas de tuerca en el guión para hacerte cambiar de opinión, para hacerte vivir cada una de las emociones que vive este personaje y ponerse primero de un lado, después del otro y después cuestionar unas cosas y las otras. Pero creo que el que se abra el debate me va a sudar mucho, porque quizás tenía algunos pensamientos en base al tema de la inseguridad, pero después son muchas cosas que hoy día me estoy cuestionando mucho de cómo quizás reaccionarías. Claro, cómo reaccionarías. O nosotros empezamos a hacer una película que creíamos que era muy fuerte, y lo es, obviamente, pero después ves noticias o ves videos que te llegan virales en alguna red social y decís como que está todo completamente descontrolado. Claro, hasta que se quedaron cortos. Pero en algunas cosas sí, pero estaría bueno que se genere el debate. Me parece que eso es lo inteligente de esta película. No toma partido sobre la inseguridad y te dice, esto es así, así, asá. Te plantea diferentes puntos de vista de diferentes personajes, desde los extras hasta los primeros papeles, y en base a eso empieza a cuestionar y a debatir, a ver qué es lo que sucede realmente y cómo tomar un punto de partida, o desde acá, cómo arrancar y cuál es la solución. Beto, vos que tenés toda una militancia social, política y demás, el tema de la inseguridad, que lo hemos hablado un montón de veces en otros contextos, esta peli, ¿qué creés que te genera? No, a mí no, la película no me modificó. Va a ocurrir una cosa que lo va a modificar a Peter, sí, que va a ser un trabajo consagratorio. Consagratorio. Para él, esto sí, en otro orden de la vida, más ameno. Vos porque me querés. No, es realmente impresionante. Sí, por supuesto que te quiero. Es realmente impresionante. No, pero digamos, efectivamente, la inseguridad es una realidad incuestionable y que a veces se ve, yo la vi mucho, por ejemplo, en Mar del Plata, que no tenía rejas, Mar del Plata está llena de rejas y siempre están las rejas. A mí me pasaron muchas cosas en la vida, de asalto en mi casa, a mano armada, pero entre las cosas que me pasaron, pasaron algunas que hicieron que yo tuviera que desprenderme del miedo si no iba a quedar paralizado. Infelizmente, le perdí el miedo y no lo volví a encontrar. De modo que vivo en un estado de felicidad casi absoluto. De felicidad casi absoluto. Beto, Peter, gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Recomendamos fuertemente la película, más allá de que conté un poquitito, nada más, quiero que la vayan a ver al cine. Así que ahí es un toque. Es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Excelente, 4x4, el jueves se estrena, ¿no? El jueves que viene. El 4 del 4. Perfecto. Ah, el 4 del 4 estrena en 4x4. Está todo calculado. Mirá, todo calculado. Gracias por haber venido. Excelente. Señores, a ver si viene Florencia, el 4 de abril, ¿no viene Florencia? Claro, me apuntan acá en la producción. Muy inteligente también. Acompáñenme, vengan todos. Vení, Rolo, también. Vení que sos parte del programa el día de hoy. Quiero presentarles, quiero presentarles, esa ya, esa ya. Quiero presentarles esta nueva sección que tenemos. Vengan, un trencito hacemos, como si fuera una fiesta de 15. Tenemos una nueva sección que se llama Locos por las elecciones. Pasen, por favor, a casa. Muy bien. Los Locos por las elecciones, porque pasa de todo esta semana, todas las semanas pasa de todo en la Argentina, pero claro, en un año electoral, todo se lee en clave electoral y estuvieron pasando algunas cositas. Algunas ya recién veíamos, por ejemplo, este tuit de Grabois, diciendo que él prefería que Florencia no vuelva a la Argentina, una cosa insólita. Pero miren esto del señor Rodríguez Sá. Ustedes saben que los Rodríguez Sá están peleados, vienen gobernando San Luis hace muchísimo tiempo. Desde el 83. Desde el 83 que gobiernan, se van turnando. A veces son gobernadores, a veces son senadores. En cambio, ahora, como están en plena campaña, Adolfo Rodríguez Sá se tomó una licencia en el Senado, pero con goce de sueldo. Con goce de sueldo. Ahí dice la nota del diario Clarín, enfrentado con su hermano, el actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, el senador pidió licencia para pelear por la gobernación puntana, pero con goce de sueldo. Eso sí, no vaya a ser cosa que, bueno, tenga que perder el salario como senador. Bueno, te quiero aportar otro dato. El señor Adolfo cobra también una pensión porque fue presidente en Argentina. Ah, claro, encima la pensión de expresidente. O sea, que él cobra dos salarios, como expresidente y como senador. Y además es un hombre de fortuna, digamos, ese año que le va muy bien a los Rodríguez Sá. Bueno, el señor, me encantó la frase además, con goce de sueldo. Vos imaginate, ¿cómo vas a pedir a tu laburo? Disculpe, hablás con tu jefe o quien sea, ¿no? Disculpe, me quiero poner licencia, pero eso sí, con goce de sueldo, porque la necesito para la... Es un caso muy extraño. Es rarísimo, un caso muy extraño en la política. Había mucha bronca en el Congreso con eso. ¿Había bronca en el Congreso? Había bronca porque, claro, los hace quedar mal a todos. Y sí, ellos que son todos tan impolutos. Señores, tweet de Marcelo Tinelli, o en realidad no tweet. Acá la producción que es muy mala empezó a buscar, a escudriñar un poquitito en la cuenta de Twitter de Marcelo Tinelli. Nos metimos en la pestaña de me gusta, fíjense ustedes, tweets y respuestas, multimedia, qué sé yo, hay una pestaña de me gusta. Estos son los mensajes a los que Tinelli les pone me gusta. A los que Tinelli dice, ok, le pongo corazoncito. Fíjense a qué comentario le puso me gusta Marcelo Tinelli. Le puso me gusta el señor Tinelli a un tweet de Axel Kicillof. Un tweet en el que Kicillof contaba que el último fin de semana recorrieron General La Madrid, La Prida y Coronel Pringles para charlar con todas las vecinos y vecinos y el hashtag recorriendo Buenos Aires. Axel Kicillof, si no entiendo mal, es uno de los más claros candidatos que podría tener Cristina a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No solo eso, hay quienes dicen que si Cristina Kirchner no es candidata a la presidencia, Axel Kicillof tal vez se convierta en el candidato de kirchnerismo. ¿Al presidente? A presidente, claro. Lo están midiendo como presidente, como candidato a presidente y como candidato a gobernador. Muy bien, ahí está. Marcelo dice te sigue por ahí después esto no sigue más, pero le puso me gusta a Axel Kicillof. Es extraño porque se supone que Tinelli va a ir de candidato a gobernador también. Bueno, es una de las posibilidades. Por otro espacio, por el peronismo no kirchnerista. Hace un tiempo hubiera llamado la atención este tweet, pero me parece que ahora adquiere otra relevancia porque Tinelli está jugando políticamente. Se reunió con Roberto Lavagna, le dio su apoyo público y quieren que se termine convirtiendo en el candidato de Lavagna o del peronismo en general en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, miren el que sigue. Estoy tentado, ustedes saben que Rolando Barban es mi mejor amigo, estoy tentado a hacerle un chiste, pero no quiero que duerma afuera. Este hombre, este hombre, Omar Suárez, ¿sabe usted, ¿sabe usted, Lucía Salinas, quién es Omar Suárez? No. No sabe quién es Omar Suárez. ¿Usted sabe, Barbano, quién es Omar Suárez? Sí, es un hombre del mundo de la farándula que tiene un negocio que se llama Cocodrilo. Un negocio próspero que se llama Cocodrilo. Que además se ha convertido en los últimos tiempos en una obra teatral. Exacto, estuvo en Mar del Plata este año. Muy bien, exacto, muy informado sobre Omar Suárez. En Mar del Plata, que justamente es la ciudad donde mayor trata de personas se ha denunciado y se ha descubierto en los últimos 20 años. Ojo con esto. Muy bien, Intendente Mar del Plata, 2019, el señor Omar Suárez, dueño de Cocodrilo, pero ahora está con los lobos marinos. Ahí porque está siendo candidato o pretende ser candidato a Intendente de Mar del Plata. Hay mucha más información. En un ratito nada más vamos a estar conversando con Santiago Fioritti porque hay mucha más información. Anticipá un poquito, Santiago. Te voy a contar en qué está trabajando ahora Jaime Durán Barba, principal estratega de Mauricio Macri, en el momento más complicado del presidente. Muy bien, bien complicado este tema. Y atención, los hoteles del sur, los hoteles de Cristina, los hoteles de Néstor, los que está investigando la justicia, son de Máximo y de Florencia. Diego, vamos a comentarte eso. ¿Quiénes son los reales dueños de los hoteles que están siendo investigados por la justicia por lavado de dinero, por ser empresas que solo buscaron simular operaciones comerciales según la justicia solo para blanquear dinero? Florencia y Máximo, ¿qué roles cumplieron ahí? Muy bien, muy bien, vení, vení. Vení, vení, Santi, vamos, vamos, vamos. Vamos a sentarnos con Santi acá, vamos a charlar un poquito. Qué movedizo que estamos hoy. ¿Viste cómo tenés casa que querés mostrar tu casa? Estamos como mostrando la casa. Durán Barba, hombre importante del gobierno. Sentate tranquilo. Durán Barba, hombre importante del gobierno. Sí, bueno, mirá, el tema es así. Durán Barba hizo una encuesta, está elaborando, se está procesando una encuesta muy grande. Vos sabés que en el macrismo, como en todos los partidos políticos, pero en el macrismo especialmente, son adictos a las encuestas. Todo el tiempo se está midiendo. La diferencia es que en este sondeo que encargó Durán Barba incluye los famosos focus groups, donde se junta una serie de personas de distintos estratos sociales, de distintos lugares, y debate en temas que plantea Jaime Durán Barba. Ese sondeo se está procesando en este momento, va a terminar en 10 días, 15 días, me contaban hoy, y va a ser probablemente, probablemente, una de las llaves con la cual Durán Barba va a construir la candidatura de Mauricio Máquel. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque en esos focus groups interviene un sociólogo que trabaja para Durán Barba que se llama Roberto Zapata, un español, que si lo ves en la calle no lo conoces. Sí, claro, pero lo has mencionado en tu última nota. Exactamente. Bueno, él se encarga de analizar esos focus groups. Él tiene la palabra santa para resolver muchas cuestiones. Primero, porque en esos focus groups se tiran nombres de candidatos disparatados, otros muy sensatos, se tiran temas, por ejemplo, si querés, te va a divertir esto. Hay preguntas que no se pueden creer. Por ejemplo, ponen a todos los candidatos y le dicen si no fuera una pileta de agua, fuera una pileta de vino o de gelatina, ¿qué candidato cree que se tiraría de esa pileta? Y bueno, ¿qué se saca de ahí? Bueno, exactamente, bueno, eso les da pie para analizar qué pasa por la cabeza del electorado. Yo no tengo la menor idea, pero esa es una pregunta que existe. No me puedo ni imaginar la pileta de gelatina. Bueno, mirá, cuando Macri no podía superar la barrera del 50% en la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de 2007, llenó una pileta de gelatina. No, no, ¿sabés qué preguntó Durán Barba? ¿Qué preguntó? Preguntaba, por ejemplo, si se casarían a las personas, a la gente, sus hijas se casarían con Mauricio Macri y muchas respuestas daban afirmativas y esa misma gente después le preguntaban ¿votaría a Mauricio Macri? No. O sea, se casaría con Macri pero no lo votaría. Bueno, ese tipo de preguntas para Durán Barba son determinantes. Billetera mata urna sería en este caso la frase. Y hay muchas preguntas de ese tipo. La de las piletas de gelatina te juro, yo nunca había escuchado y me parece muy extraña. Hay una pregunta de ese tipo. Y en base a eso tratan de enganchar la psicología del votante. Sí, buscan desentrañar qué tiene en la cabeza el votante. La idea de Durán Barba es que... ¿Y cuánto están esos resultados? En los próximos 15 días más o menos. Ah, ok. Es muy difícil después que trasciendan las conclusiones. Durán Barba crea además que... Te tengo fe, te tengo fe, y vos conseguís todo. Bueno, y lo invitamos a Durán Barba que mire este programa aparte. Así que tal vez lo está mirando porque está en Buenos Aires. Se reunió el lunes con Vidal, con Larreta y con Marcos Peña. Allí comenzaron ya a tejer algunos tipos de discurso por donde va a ir la campaña, cómo hacer para bajar la negativa de Macri que es hoy el tema que más preocupa. La imagen negativa de Macri es lo que más le preocupa hoy al gobierno. Porque tiene una imagen negativa muy parecida a la de Cristina. Claro. Y si no bajás la negativa, ¿cómo haces en un balotage? Y cómo haces si... En el mejor de los casos... Claro, porque la negativa te pone el techo. Claro. En el mejor de los casos Macri se ve en el balotage. Si ese balotage es con Cristina, creen en el gobierno que Macri lo va a superar y le va a ganar. ¿Qué pasa si no es Cristina la candidata? ¿O qué pasa si Cristina se derrumba y aparece un candidato, por ejemplo, a la baña? Ese es un escenario más complicado. De eso se estuvo hablando el lunes en la Casa Rosada en el despacho de Marcos Peñas. Tengo una pregunta, Santi, cortito, cuando estamos yendo a la pausa hay todavía mucha información. Tenemos algunos casos de justicia por mano propia, producto de la película que charlábamos recién. Están los hoteles en el sur que son de Florencia y de Máximo. Esa ficción de que son de Cristina se terminó hace rato. Son de Florencia y de Máximo. Florencia que sigue en Cuba y probablemente no vuelva. Por lo menos el 4 de abril prácticamente seguro que no volverá a la Argentina. Te pregunto, ¿hay alguna chance de que vuelva a pensarse esta idea de que Vidal adelante las elecciones finalmente? No, eso no va a pasar. Va a ir en forma conjunta. Lo que sí está pasando es que se está midiendo a Vidal puntualmente. No solo en la gobernación que también se hace en encuestas periódicas sino también en la Casa Rosada. Quieren saber cuál es el número de Vidal porque ella tiene un techo que es más alto que el de Macri. Puede crecer más. Ella hoy le está sacando a Macri entre 8 y 10 puntos. Depende la medición estoy hablando de mediciones del oficialismo no de la oposición pero depende del lugar a nivel país Macri está un poquito mejor en la provincia de Buenos Aires Vidal está mejor que Macri 10 puntos aunque Vidal también la ha arrastrado la mala imagen de Macri. Es decir la diferencia entre Vidal y Macri son 10 puntos siempre fue 10 puntos pero lo que hizo fue bajar el porcentaje de votos. Muy bien. Interesantísimo esto. Hoy vamos a seguir por supuesto charlándolo de los hoteles son de Máximo y de Florencia. En un rato te cuenta todo Lucía Salinas seguimos acá con Fioriti y seguimos acá con el columnista invitado de esta noche Rolando Barbaro no te vayas. Siempre nos preguntamos ¿conviene invertir en ladrillos? En cualquier momento económico es el mejor resguardo de nuestro capital. Asesorate con Adrián en Mercado Gestión Inmobiliaria. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Diputados Argentinos Construimos Democracia. Cada botella tiene una historia. Coca-Cola Argentina con vos hace 75 años. Creamos juntos. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. A veces para ganar más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera para entrar a Troya. Malamita. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo seguí tu plan. Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Grupo Insud alentamos la vida. www.grupoinsud.com Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Señoras y señores, Lucía Salinas. Aquí está muy Vaticano Lucía Salinas hoy. Viste, blanca y amarilla parece la bandera del Vaticano. Los pasillos de Comoropi. Esta sección que hemos comenzado hace tres semanas ya. Los hoteles, atención, como dice la pantalla de TN en este momento, los hoteles son de Máximo y de Florencia. Sí, digo, porque hay que recordar que en marzo de 2016 Cristina, que se veía venir muchos embargos en las causas judiciales en las que es investigada. Y procesamientos, ¿no? Como el de hoy que acaba de ser procesada. El de hoy que fue un procesamiento sobre ella y Oscar Parrilli ¿por qué? Por enviar diarios y revistas a Santa Cruz en aviones. ¿Qué fue importante en esa causa? Rapidito, 12 testimonios de ex pilotos de la flota presidencial y personal aeronáutico que contaron ante el juez Bonadio que movían aviones solo para llevar diarios y revistas. ¿Cuánto gastaron en eso? Me contabas hoy en la tarde. Solo un resumen, un extracto de siete años, un muestreo de siete años arrojó que se gastaron más de 600 mil dólares en mover esos aviones. Que lo reiteramos, los ex pilotos cuentan, le llamábamos el avión diariero porque lo único que hacíamos era salir a las seis de la mañana de Aeroparque y cuentan la logística. Dicen, antes pasábamos por un kiosco, comprábamos los diarios, nos íbamos a Aeroparque, volábamos. 600 mil dólares en diarios. Dejábamos los diarios y nos volvíamos a Buenos Aires. Correcto, muy bien. Los hoteles, volvemos señores, los hoteles. Son de Máximo y Florencia, no son de Cristina. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner hizo una sesión de todo su patrimonio, ella se fue del gobierno con 77 millones de pesos de patrimonio y le cedió en partes iguales a sus hijos todos sus bienes, entre ellos su paquete accionario de las empresas. Te vamos a contar algunos números de los hoteles más importantes de la familia Kirchner. Mirá este hotel, Alto Calafate. Alto Calafate, muy bien, uno de los más importantes. Uno de los más importantes porque es cuatro estrellas pero se comercializa como cinco estrellas. Mirá este número, 27 millones. ¿Ya está con las estrellas en boca? ¿No? ¿Por qué cuatro estrellas pero ya es raro? Es, en números, es un hotel cuatro estrellas pero comercializa por los servicios que presta como un cinco estrellas. 27 millones de pesos. ¿Sabés qué es este número? ¿Qué? Es el dinero que Lázaro Báez le garantizó a la familia Kirchner durante ocho años por manejarle este hotel. Claro, eso es lo que explicaba el contador Víctor Manzanares último arrepentido de la causa de los cuadernos que la plata blanca, el mecanismo de blanqueo estaba acá en lo que Lázaro y sus inquilinos le pagaban por los hoteles. Y, entre otras cosas, hay que recordar que en esta causa Lázaro alquiló habitaciones con sus empresas que nunca utilizó. Las habitaciones vacías, las famosas... ¿Quién decía? No, es que quedaban cerca de las obras que Austral Construcciones tenía una pericia, determinó que el hotel estaba a más de 400 kilómetros de las obras donde estaba el personal de Austral Construcciones. miremos otro hotel que está a nombre de Florencia y Máximo Kirchner. Y vas a ver otro número. Los Sauces. Casa Patagónica Los Sauces, un hotel boutique lindante a la casa de Cristina Kirchner en la localidad de Calafate, 120 mil dólares mensuales. ¿Quién pagaba esto? ¿Quién? Juan Carlos Relatz, el ya fallecido empresario del negocio hotelero que con una empresa llamada Panatel administró este hotel. ¿Pero sabés qué dijo Víctor Manzanares sobre este hotel? Que era el que menos ocupación tenía. 120 mil dólares por un hotel que no tiene ocupación. Que no llegaba a plena ocupación. A ver, sigamos. Otro hotel de Máximo y Florencia Kirchner. A ver, Las Dunas, en este caso. 700 mil dólares. 700 mil dólares. Este dinero lo pagó Máximo Kirchner a Lázaro Báez porque este hotel que antes era una pequeña hostería de 12 habitaciones le perteneció primero a Lázaro Báez. ¿700 mil dólares por mes? No, 700 mil dólares total fue la operación. Correcto. Máximo Kirchner operó en representación de sus padres. Los números, las sentencias de estos números están todos en las causas judiciales que dijo hoy también un fiscal ante un tribunal oral federal que Florencia y Máximo estaban en conocimiento de todas las operaciones comerciales que se hacían con estos hoteles y que ellos cumplieron roles importantes en los negocios investigados por lavado de dinero. Muy bien, es tremendo esto de los hoteles. A ver, uno más queda, la aldea, ¿verdad? Ahí está. Bueno, este. Mira el número, 22 veces más barato. ¿Sabés cuánto salió este hotel? ¿Cuánto? Queda en la localidad del Chaltén. Un millón 200 mil dólares. ¿Lo sabés en cuánto se escrituró? En 200 mil pesos. ¿Hicieron la trampita de la escritura? Esto lo contó el propio Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, que dijo, yo lo escrituré y la verdad es que esta operación se escrituró por 200 mil pesos, pero salió un millón 200 mil dólares la compra de este hotel. Que la dirección de este hotel se comparte con una empresa, ¿sabés de quién? ¿De quién? Muy bien, no podía faltar en el final Lázaro Váez. Señores, en un rato, atención, porque hoy fue un día muy difícil para el gobierno de Mauricio Macri, 32% la pobreza en la República Argentina. Muy impactante este número y muy negativo para lo que es la aspiración del gobierno en este año electoral. En esta semana, además, en la que el dólar batió un nuevo récord y llegó prácticamente a los 45, se quedó en 44,90. Y además, por supuesto, estamos con Rolando Barbano. Vamos a aprovechar si nos queda tiempo para charlar sobre la emergencia penitenciaria que hay en la República Argentina. Después de la pausa, quédate. En Singenta, hacemos insumos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos saludables y de calidad. En Singenta, nos encanta hacer las cosas bien. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, Provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras, el fútbol está incompleto. Nivelemos la cancha. Latam y vos. Juntos, más lejos. Sí, al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. Y aparece lo que gasté yo. El rubro pavada no figura. ¿Qué quiere ser Influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Vienen a visitarnos. Entre todos, hagámonos sentir como en su casa. La Paz Muy bien, señores, bloque final de Ya Somos Grandes. Se viene Lanata en un momento nada más. Hace hora 25, tremenda nota. Estaba mirando ahí la promo de Jorge Lanata en un rato. En un minutito nada más arranca Jorge aquí en TN. Señor Fioriti, un día negro para el gobierno. La cifra de pobreza pegó muy fuerte. Pegó muy fuerte, 32% de pobres en la Argentina. 2.650.000 personas cayeron en la pobreza en el último año. Es un dato muy preocupante, el gobierno lo asume, pero lo que cambió fue la forma de comunicarlo. Mauricio Macri había anunciado todos los índices de pobreza hasta ahora. De hecho, habían montado un anuncio en su momento para decir que la pobreza había bajado al 25,7%. Fue en el 2017. Hoy el anuncio lo hicieron Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, y Dante Sica de la Producción. Bueno, el clima no era el mejor en la Casa Rosada. Obviamente, se jactan de decir, bueno, ahora tenemos números honestos, el INDEC está bien, pero obviamente eso no alcanza de ningún modo. Por lo tanto, hay mucha preocupación por el número de pobres y además por el posible impacto electoral que esto puede tener. Claro, sobre todo porque en la campaña Mauricio Macri había hablado mucho de pobreza cero, que si bien naturalmente era como una especie de rumbo, siempre decían la utopía de la pobreza cero, y Macri dijo, a mí me tienen que juzgar por la inflación y la pobreza. Eso lo dijo cuando difundió el primer número oficial, que le dio muy alto, le daba, bueno, exactamente lo mismo que le da ahora. La pobreza bajó y ahora volvió a subir. Bajó y volvió a subir. Cortito, nos estamos yendo. Rolo, gracias por haber venido a ver. Rolando Barbano, periodista de Policiales. ¿Qué significa emergencia penitenciaria en la República Argentina? Quiere decir que el sistema penitenciario, el sistema de las cárceles, está colapsado. Hace 20 años que en la Argentina no se construye una cárcel grande. ¿Por qué? Porque es carísimo, porque cuesta 2 millones de pesos por preso que vos querés alojar. Además hay que tener en cuenta, cada preso mantenerlo cuesta 140 mil pesos por mes. O sea, el sistema ya de por sí tiene que afrontar un costo de 140 mil pesos por cada persona que tiene presa. Para sumar más presos, que los está teniendo y no tiene dónde meterlos, tiene que invertir 2 millones de pesos por cada preso que quiera meter en una cárcel nueva. Esto es uno de los costados que tiene la inseguridad. Cuando vos pensás, ¿por qué crecen los números de inseguridad? ¿Por qué la gente está harta de todo esto? Bueno, porque está fallando todo. Porque falla la policía, porque falla la justicia, pero también falla lo que se hace en las cárceles, con las cárceles. Las cárceles están tan desbordadas que en algunos casos empezaron a meter presos donde antes había gimnasios para que hicieran deportes. Esto es el fracaso total del sistema penitenciario. Emergencia penitenciaria. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Se queda con Jorge Ilanata. Arranca hora 25. Nos vamos con los stones como corresponde. Gracias a ustedes por estar al otro lado. Gracias, Fudo y Sabor, por la comida para el equipo. Nos encontramos el jueves que viene a las 22 acá. Ya somos grandes. Chau. 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 Gracias por ver el video.